¿Qué tal mis enemigos? Nos encontramos con Osmelis, una joven venezolana quien se ha hecho mirar en las redes sociales. Su historia, yo sé que va a impactar porque yo la encontré en TikTok y de una vez me interese en entrevistarla a ella. Pues lo especial que ella tiene, ella sale aquí al tren de Nueva York a hacer lo que le gusta, lo que le apasiona, que es el canto. Vamos a cantar, vamos a esperar que pase un poquito el tren ahí, que se vaya, ya ahí se va. Y pues lo peculiar de todo esto es que a ella le falta una pierna y así con su condición, con su precariedad, ella viene aquí al tren de Nueva York a mostrar su talento. ¿Cómo tú estás? Hola, muy bien. Un poco nerviosa. No, no estés nerviosa, no estés nerviosa. Esta es una conversación que tú y yo vamos a tener. Cuéntanos a la gente de dónde eres. Soy venezolana. ¿De qué parte? De La Guaira, Estado Vargas. Ok. ¿Te crías tú con quién? ¿Tu madre, tu padre? Con mi familia materna. Con todos. Mis tíos, mi abuela, mi mamá, mi hermano. ¿Cuántos hermanos son? Un hermano. Un hermano tiene. Ok. ¿Cómo fue la niñez tuya allá en Venezuela? Pues bien, una niñez normal, tranquila. Gracias a Dios, pues nunca he, por mi condición, nunca he sufrido bullying ni nada de eso. Pues las personas siempre tienden a tratarme bien y cosas así. Y fue una niñez normal, tranquila. ¿Era una niña como molestosa tú? No. O sea, cuando me tenía que portar bien, me portaba bien, mochinchaba, jugaba, normal. La condición que ella tiene es que le falta una pierna. ¿Cómo pasa esto? ¿Eso fue producto de un accidente? ¿Tú naces así? Explícame eso. No, esto es de nacimiento. Cuando yo nací, pues mi madre, mi familia no sabían que yo venía con esa condición y los doctores tampoco. Cuando yo nazco es que se dan cuenta que vengo con un defecto en la pierna. Y fue que no se me desarrolló el hueso de la tibia. O sea, el hueso de la roya para abajo no se me desarrolló. Y mi pie era dobladito así, chiquito. Y pues, a los 10 meses, de tanto hablar y ver, investigar, pues decían amputarme la pierna. Ahí te amputaron la pierna cuando tenías 10 meses de nacida. Ok. O sea, fue algo entonces que tú creciste con eso. Sí. ¿Cómo fue para ti ya los primeros pasos? Porque obviamente solamente tienes una pierna y está, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo tú te tardaste para eso? Si supieras que no meterte mucho, al añito ya tenía mi primera prótesis y ya he caminado. Oh, entonces ya desde pequeñita te pusieron la prótesis y todas esas cosas. Sí, me dieron la prótesis y todas esas cosas. ¿Qué tal la escuela? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Tú dices que no te hicieron bullying, nada de eso. No, nunca. Qué chévere. Nunca, porque o sea, siempre he sido como una persona alegre. O sea, lo que me digan eso como que no va conmigo. O sea, lo tomo como un chiste normal. ¿Tú te creaste toda tu vida en Venezuela o sales tú a otro país? Porque recuerda que la situación en Venezuela se puso un poco tediosa en los últimos años. En el 2018 mi madre decide salir con mi hermano hacia Colombia y me quedo yo terminando de estudiar un año en Venezuela con mi abuela. Y ya después mi madre me manda a buscar y voy a Colombia. ¿Qué edad tenía? Tenía 13 años. 13 años. Antes de tú salir a Colombia, porque resulta que Venezuela, como tú hemos hablado, Venezuela se pone bien mala. ¿Cuáles precariedades tenías tú ahí en Venezuela? ¿Había, comían ustedes todos los días o comían lo que aparecía o qué? No, no comíamos todos los días. A veces solamente que medio desayunábamos y almorzábamos y en noche ya un vasito de agua y ya dormí, como quien dice. Pero... ¿Algún día difícil que tú tuviste allá? ¿Qué tú recuerdas? Como tal no, porque o sea, siempre he tomado las cosas con tranquilidad, nunca me... que si hay que porque la comida, las cosas, no. O sea, todo lo tomo con carne. Bueno, hoy no hay, quizás mañana sí hay, Dios proveerá. Y así. Luego de ahí tú te fuiste entonces a Colombia. Sí, me fui a Colombia. ¿Qué tal tu vida empezó en Colombia? ¿Fuiste tú a estudiar también allá? Sí. Sí, siempre a donde he ido, en los países que he ido, he llegado estudiando. Recuerda que en Venezuela no te hacían bullying, pero en Colombia otro país. Sí, en Colombia sí. O sea, tampoco me hicieron bullying, pero sí llegaron como a hacer comentarios y cosas así. Pero, como te digo, pues, nunca le presté atención a personas así porque... No, yo sé que no, eso no me hace bien. Y si me pongo a pensar en esas cosas, en lo que me dicen y así, pues, me voy a agarrar de presión y... no, no. ¿Tú trabajabas allá? Sí. Cuando yo llegué, yo empecé a ayudar a mi mamá. Trabajábamos en los buses, vendíamos dulces, galletas. Empecé a estudiar en un colegio en la mañana y en la tarde, después que salía del colegio, o sea, no iba a mi casa, sino que me iba directamente allá a ayudar a mi mamá, pues, para poder sustentarnos en Colombia. Es difícil porque tú no estás haciendo prácticamente las actividades que debe de hacer un niño, ¿verdad? De ir a jugar, quizás después de hacer la tarea, sino más bien tú tenías que ir a hacer... Sí, yo iba al trabajo, como quien dice, pues, porque realmente mi mamá y mi hermano, pues, no podían solos y yo tenía que ayudar un poquito, pues. Pero siempre estuve ahí, como en lo de mi colegio, nunca... ¿Cómo te explico? O sea, nunca dejé de estudiar por irme a trabajar, ¿no? Tú dices que en ese entonces, cuando tú llegas a Colombia, tú estás en los buses haciendo canto, ¿verdad? Cantando, sí. ¿De dónde te nace a ti esto? ¿Tú cantabas desde pequeñita o cómo fue eso? Bueno, lo de mi canto fue algo que, o sea, desde chiquita mi familia le ha gustado la música, pero todo empezó por mi abuelo porque desde chiquita mi abuelo era cristiano, somos cristianos. Y él me inculcó mucho eso de que tienes que cantar, tienes cualquier instrumento y cosas así. Pero después que él muere, o sea, yo no le presté como atención a eso. Pero sí me gustaba cantar en la casa y cosas así. Y mi tía, una tía me dice, ya a los nueve años, yo empecé a ir a la iglesia con mi tía. Y mi tía me dice, me toca predicar en la iglesia y yo quiero que tú cantes. Y yo le digo, tía, pero si yo no sé cantar, claro que sí, porque tú has estado practicando aquí en la casa. Y yo no sé qué, vamos, vamos, acompáñame, hazme, hazme, como, cúmpleme ese sueño que yo te quiera ver cantar ahí el día que yo predique. Y yo, bueno, está bien, me preparé, estudié y me fui a la iglesia con ella. Y desde ahí fue que empecé y dije que, o sea, tenía como ese talento de cantar. ¿Tú recuerdas la canción que cantaste ahí? Sí. ¿Cómo decías? Y al final será, mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! Allá también había muchachos que cantaban, rapeaban y cosas así. Y una vez también me dijeron, pero ponte a cantar porque tienes talento. Pero eso antes, antes porque ya ahorita no, antes me daba mucha pena, yo decía que no, que o sea, que yo no sabía cantar, que la gente se iba a burlar. Pero siempre estaba como con eso de que yo sí sé cantar, yo sí sé cantar y yo sé que algún día voy a llegar lejos con mi voz y bueno. Con el tiempo cayó lo de la pandemia, ya no pudimos salir a vender en los buses porque había que hacer el COVID y la cosa. Y me dediqué fue a estudiar pues en casa. Como al año desde que se acabó la pandemia, me animé. Me animé y empecé a trabajar en los Transmilenios allá en Colombia y empecé cantando. Bueno, entonces cuando tú cantas en los buses, por ejemplo, las personas obviamente te están dando dinero. Sí, claro. ¿Tú vas sola o llevas tú a alguien? Porque acuérdate que también, aparte de cantantes y personas que se la buscan en la calle, hay personas que roban también. Sí, claro. No, aquí ahorita actualmente estoy trabajando con una prima. Ella también canta y ella es la que me acompaña pues. Ok, se da la oportunidad de ustedes venir a Estados Unidos, dejan a Colombia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nace esto? ¿Quién le dice a ustedes y cuántas personas vinieron? Bueno, realmente fue un plan de mi primo, de un primo mío y él le comentó a mi hermano, a mi hermano mayor, y él dice que para venir acá a los Estados Unidos, para una mejor vida, para un mejor futuro, una cuestión, bueno. Y mi hermano le comentó a mi mamá, mi mamá no quería, al principio no quería porque la travesía de la selva, lo que mucho se ha escuchado, pero al final con angustia y con todo, mi mamá le dice, bueno hijo, ¿quién me queda apoyarte? Porque realmente la situación en Colombia ya no nos estaba dando, mi mamá nunca ha sido una persona de trabajar como en una empresa, en una cosa, no. Siempre ha sido trabajar independientemente, mi hermano sí llegó a trabajar en algunas cosas así, pero no era, por ser emigrante obviamente no le pagaban muy bien y pues ya él no quería trabajar más ahí, pues es que decide venirse aquí a los Estados Unidos. Él pasa su travesía, la selva, pasa todo, fue algo horrible para él, lo que él nos contó, pero ya cuando él está aquí, que ya está como un poquito más estable, él le comenta a mi mamá y le dice, mamá yo quiero que tú te vengas, pero yo voy a hacer lo posible para que ustedes no pasen la misma selva que pase yo, para que pasen una más corta y bueno, si me pongo a contar de cuántas personas nos vinimos, pierdo la cuenta porque nos vinimos mucho, porque primero se vinieron cada hombre de cada familia, un hombre de cada familia y después nos vinimos todos juntos, niño, mi abuela de 75 años, pasó la selva y todo. En septiembre del 2022, ya el viaje estaba planeado, ya bueno, encaminamos el viaje, nosotros vivíamos en Bogotá y de ahí nos fuimos a Medellín, de Medellín, ahí en Necoclí, agarrábamos unas lanchas para la selva, ya el momento que entramos en esa selva fue algo que bueno, pero siempre confiando en Dios porque, o sea, como te digo, somos cristianos y siempre venimos con la fe de que lo que nos propongamos, eso vamos a lograr con la mano de Dios, siempre. Y entramos en la selva, yo venía, yo en ese tiempo tenía prótesis, yo sí tenía mi prótesis, pero como yo siempre soy pila, yo le dije a mi mamá, yo me voy a llevar unas muletas, porque uno nunca sabe, como mi prótesis nunca se podía mojar, nunca nada, íbamos a pasar río, charco y todo eso, yo le dije a ella, yo me lo voy a llevar por si acaso. Y empezamos la travesía, fue un poco fuerte porque pensábamos que íbamos a durar menos, pero resulta que duramos más, unos duraron cinco, unos duraron siete, bueno, en mi caso yo duré siete días en la selva. Wow, ¿qué fue lo más, lo más penoso que tuviste ahí en la selva? ¿Qué tal? Porque me dicen que hay muchas personas muertas, muchas violaciones, ¿es cierto todo eso? Pues sí, sí hay muertos, sí hubieron muertos, pero gracias a Dios, como te dije, pues Dios siempre va con nosotros y nunca habíamos muerto ni nada así, sí llegamos a oler uno de lejos, de carpa, que estaba como una carpa metido, pero gracias a Dios nunca nos acercamos ahí ni nada, solamente seguimos y confiando en Dios. Fue fuerte porque en el tiempo que nosotros nos vinimos eran tiempos de lluvia y el río se crecía, tuve a punto de perder familias, que se los llevara el río, hasta yo misma, pero Dios siempre nos guardó de todo eso, siempre. Para ti fue mucho más incómoda venir, porque tú tenías una próstese. Sí, digamos que sí, pero siempre hubieron personas que me ayudaron y siempre se lo agradezco a Dios, porque cosas que necesitaba, que si pasara el río y cosas así, siempre había un muchacho, una persona que me ayudara a pasar la montaña y así. Sí, nosotros como latinos, como hispanos, en nuestro país, tenemos una percepción diferente de Estados Unidos, quizás en la película se ve esto mucho más, ¿verdad? Sí, se ve muy diferente. Se ve mucho mejor que como en la vida real, ¿verdad? Aunque estando aquí esto es una belleza, independientemente de esto está lleno de oportunidades y todo eso. Para ti, ¿cuál fue la realidad de cuando llegaste a este país específicamente? Y si Nueva York fue la opción número uno de usted decir, vamos a Nueva York. Bueno, yo realmente voy a ser muy sincera. Yo como, digamos que Estados Unidos, yo lo veía por el teléfono, pero no era como Nueva York, un sueño venir aquí, de que, ay, me muero, como muchas personas lo sienten. Yo no, o sea, yo, normal, si voy bien, si no también, no era como un sueño así pues. Pero yo, cuando llegué aquí, ya sí me sentí como que, wow, Dios, gracias, porque fue algo que desde que salimos venimos con esa meta. Fue fuerte porque cuando, no sé si escucharon que cerraron las fronteras, nosotros estábamos recién saliendo de la selva. Y tuvimos que quedarnos en Costa Rica. Sí, nos quedamos en Costa Rica como un mes, arrendamos una casa, la gente de ahí nos atendieron súper bien. Y ya después de eso, de que el decreto, no, eso fue un, una depresión que nos agarró a todos. Los muchachos que estaban aquí nos decían, quédense tranquila, que si no es de que ustedes pasen para acá, no importa, nosotros vamos a trabajar y nos vamos a devolver. Incluso ya ellos estaban aquí, ellos pensaban en devolverse porque, o sea, no íbamos a entrar nosotros. Fue un, bueno, un caos ahí entre todos. Pensábamos que sí, que no, que vamos a seguir, pero no nos arriesguemos, pero sí, y así. Wow, muy difícil. Sí, fue un poquito fuerte, pero bueno. Bueno, ¿la opción era venir a Nueva York o ustedes vinieron a Nueva York porque aquí era que se les estaba dando la ayuda a los inmigrantes? No, o sea, nunca fue como porque, ay, están dando ayuda, no. ¿Ustedes querían venir a Nueva York? Sí, porque ya mi hermano estaba aquí, la otra familia también estaba aquí, ya estaban como más. Pero bueno, cuando llegamos aquí, pues nos brindaron el apoyo, como a todos los venezolanos y inmigrantes que están llegando acá. Y bueno. ¿Qué tal lo han tratado? ¿Bien? Sí, bien, gracias a Dios en el hotel donde vivimos, de maravilla, nos tratamos muy bien. No, no es como eso de que van a estar peleando, hay que tocándote la puerta, feo, no, no. Siempre con respeto, con educación. Ahí tienen estadía creo que por un año, ¿no? ¿O qué tiempo? Pues realmente no nos digan el tiempo. Ok. Ya nosotros tenemos un año ahí. Ok. Sí. ¿Qué tal te parece Nueva York ahora entonces? Bueno, bien, me gustó. Cuando llegué, pues lloré, obviamente. Nunca me imaginé estar por estos lados, en las pantallas. O sea, muy chévere y todo. Y bueno, sí me gustó, sí me gustó. Tú aquí veo en los videos que tú entonces cantas en los trenes de Nueva York. Pasaste de cantar en los buses en Colombia a venir a los trenes de Nueva York a cantar. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, digamos que fue como un poquito, no sé, porque yo realmente no quería, no quería. O sea, yo decía, si lo mío va a ser la música, se me tiene que dar por otro lado. O sea, no realmente en el tren de Nueva York porque, o sea, ya vengo de Colombia con eso misma. Y no, mi meta era llegar aquí, terminar de estudiar, conseguir un buen empleo, un trabajo. Pero bueno, a veces las cosas no son como uno quiere, sino como Dios hace. Mi mamá sí me dijo, bueno, hija, realmente ahorita un trabajo, no, no, no te van a ayudar con un trabajo por lo de tu discapacidad. Hasta que tú no tengas como una prótesis. Porque yo con mi prótesis me defiendo súper bien. Yo camino normal como una persona con un único riego. Y yo te hago de todo, yo, no, que no te hago con esa prótesis. Pero con las boletas sí se me hace un poco complicado porque te voy a usar mis dos manos y así. Mi mamá me dice, te va a tocar trabajar en el tren. Aunque sea para que sustentes algo y tengas algo para que te compres tus cosas. Pero yo realmente le dije, no mamá, yo no quiero eso. Yo quiero, yo quiero, pues, estudiar y buscar un trabajo que yo diga, concha, es un trabajo que yo, vos, indigno, exactamente. Y entonces yo le dije, ella me dijo, bueno, está bien. Pero ya yo empecé a ver, a mi hermano le cambiaron sus horarios de trabajo. Pero él era el único que sustenta porque mi mamá no trabaja, porque mi mamá sufre de las piernas y no puede estar mucho tiempo parada. Y la mayoría de los trabajos son paradas. Que si fregando, que si lavando, y así. Entonces, yo dije, no, yo no me puedo quedar estancada, yo tengo que ayudar a mi hermano, porque, o sea, no puede ser él solo. Y tengo un amigo en Colombia que cuando yo trabajaba allá, él me dijo, en Nueva York tengo un amigo que él canta como Romeo Santos. Si quieres, yo te puedo en contacto con él para ver si tú puedes salir allá a ver, pues, que él te explique, porque yo realmente no conocía los trenes ni nada. Pero yo no, nunca, o sea, yo sí le pregunté y él me dijo, pero yo dejé el tema ahí. O sea, como que no le presté mucha atención. Con el tiempo, vengo con mi mamá en un tren y me encuentro al muchacho. ¡Wow! Y yo le digo, mamá, ese fue el que me dijo Anthony que lo buscara para ver si él me podía como orientar y decirme, pues, para trabajar aquí en el tren. Y yo lo busqué por el tren y le escribí, le dije, pues, nos pusimos de acuerdo. Él me dijo, mira, tal día, vamos, trabajamos, yo te muestro y cosas así. Que me doy la oportunidad aquí en esta misma estación, lo conozco, lo veo. Realmente fue una persona que, donde él esté ahorita, pues, que Dios lo bendiga por todo. Me ayudó muchísimo, me enseñó, me dijo, mira, puedes ir a tal ruta, te pueden apoyar más y yo no sé qué. Me dijo, aparte de las canciones cristianas, ¿sabes cantar otras canciones? Porque era como algo rarito de que él iba a cantar músicas de Romeo Santos y yo música cristiana. Porque yo en Colombia cantaba música cristiana, ¿verdad? Entonces yo le digo, pues, sí, yo canto música de Selena, de Selena Quintanilla. Y él me dice, ¿en serio? Y yo, sí. Entonces él me dice, cántame para ver. Y yo le canté y él me dijo, guau, tienes una voz increíble. Y yo no sé qué, bueno, vamos a empezar a trabajar. Y empezamos y con el tiempo, pues, él se tuvo que ir de aquí y yo, mi mamá, porque yo trabajaba con el parlante de él. Yo no tenía mi bocina como tal. Ahorita es que la tengo, gracias a Dios. Mi mamá me dice, bueno, hija, te va a tocar salir sola. Pero yo decía, o sea, salir sola en el tren, yo las muletas, el bafle, mucha gente, hay mucha gente mala en todos lados. Entonces yo decía, no, yo no puedo salir sola. Cuando mi mamá me comenta y me dice que mi prima se viene, y ella me dice, si quieres puedes empezar a trabajar con ella. Yo te voy a comprar el parlante. Y mi mamá, ay, me compra el parlante. Al llegar mi prima aquí, nos pusimos a trabajar. Y bueno, hasta el sol de hoy aquí seguimos. No salgo todos los días, porque realmente mis muletas me están gancando mucho. Y me están lastimando mucho acá la parte del brazo. Y me incomoda, pues, por eso no salgo mucho a cantar ahorita. ¿Qué ha pasado con tu prótesis? Bueno, empecé mi proceso de mi prótesis como a los tres meses de haber llegado aquí. Y me empezaron a hacer mis medidas, mis muestras y todo. Pero, como usted sabe, pues, uno no tiene el sustento como para pagar una prótesis. Y mi seguro médico me está ayudando en eso. Pero se ha tardado un poquito porque la prótesis que me quiere poner el doctor, que me dice que, como, yo nunca he usado prótesis de esa, me dice que es como más adaptable ahorita para mí, que me va a ayudar mucho, me va a ayudar más. Y va a ser como más fácil para mí, pues, es una prótesis electrónica. O sea, la prótesis se carga. Ok. Y eso es muy costoso. Pero el seguro, a veces, aprueba parte de la prótesis, pero otra parte no. Por alguna razón, ellos tienen esa política. Y hay muchas personas que yo conozco que se les ha hecho muy difícil conseguir una prótesis. Aún estando en Estados Unidos, aún estando aquí en Nueva York, se les hace muy difícil. Durán 5, 6, 7, 10 años para conseguir una prótesis. En el caso de ella, ustedes están viendo, una jovencita de 19 años con un futuro brillante por delante que la está esperando, ¿verdad? Ella sale a la tren de Nueva York a buscar sustento para ella y su familia sin hacer lo malo, haciendo lo que a ella le gusta, lo que le apasiona. Y en este momento estamos en necesidad de una prótesis. Entonces, si quizás ya ella tiene aprobada una parte y quizás ella puede ir y decirle al doctor, mira, entonces esa que nos falta, ¿verdad? Yo voy a proveer, yo voy a pagarla, pues se nos hace mucho más fácil para nosotros poder ayudarla. Esto fue la principal razón de por qué yo vine a conocerla, de por qué yo vine aquí a hacer esta entrevista hoy. Para que nosotros todos, como latinos, como americanos, como hispanos, nosotros apoyemos en esta causa. Y podamos nosotros aportarle a ella en lo de la prótesis y en la necesidad de que ella tenga en este momento. Que obviamente son muchas porque acaba de llegar aquí y no tiene sustento. Pues yo quisiera que cada uno de ustedes aporte en esta causa, que Dios se lo va a agradecer. Yo le voy a dejar aquí en la descripción la información de ella cuando terminemos la entrevista. Ustedes van y la chequean. Para todo aquel que quiera hacer un aporte, así sea un dólar, así sea lo que sea, ¿verdad? Va a ser bienvenido, va a ser de verdad de mucha bendición. Tanto para ella como para usted, porque el que da recibe, ¿verdad? Y yo sé que Dios lo va a ayudar. Así que, por favor, todo el que esté viendo esta entrevista, artistas urbanos que me siguen, que son bastantes, empresarios que me siguen, no voy a mencionar nombres porque los empresarios que me siguen saben de la ciudad de Nueva York. Necesitamos la ayuda para ella. Este es el tipo de cambio que nosotros queremos hacer con los hispanos, con los latinos, con la gente que merece hacer este cambio. No estamos pidiéndole para lujo, estamos pidiéndole para una necesidad. Yo sé que las personas que me siguen, yo sé que se van a poner activos y se van a poner al pie de la letra con esta necesidad que tú tienes. Entonces, ¿cómo te va a ti en el tren? ¿No has tenido algún tipo de peligro? No, realmente no. No, siempre todo con precaución, con tranquilidad. Hay gente que sí lo insulta a uno en inglés, pero como yo no entiendo el inglés. No le hace caso. No le hago caso, no le presto atención. Pero gracias a Dios siempre hay personas de buen corazón que me dicen, sigue así, cantas muy lindo, sigue adelante, vas a lograr tus sueños. ¿Tienes tú alguna o algún artista favorito? Sí, obvio. Sí. ¿Qué es? Karol G. ¿Karol G? Sí. ¡Wow! Fui a un concierto de ella, aunque estuve de lejos, me lo disfruté muchísimo. No, de verdad que veo su historia, todo lo que ya ha pasado y, o sea, me veo como, digamos, como un poco reflejada. Reflejada. Y así muchas personas, cuando tengo el pelo así suelto, rojo, me dicen, ay, ¿qué te pareces a Karol G? Karol G, Karol G. Y hay personas que me dicen, ¿cómo estás, Karol G? Y así yo, no vale. Pero sí, de verdad que mi sueño es conocerla, verla de cerca, cómo saludarla y así fue. ¿Cesabas alguna canción de Karol G? Sí. A ver. La de Gucci y los paños. Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando. Me tomé doscientas copas y las lágrimas suagando. Ya comprendí que el amor se va y no se anda rogando. Después de perderme, tú dicen que eres el pendejo del año. Me salió caro llorar porque decían cuchillos paños. Cuando borré todos los videos de lo que hicimos en el baño. Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño. Vete y no me hagas más daño. No sé por qué, putas, me pides que vuelva. Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que eso está mal, pero te sientes bien. Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras. ¡Wow! Me quito el sombrero. Karol G, mi amor, yo sé que por alguna razón de la vida, yo sé que la gente que está viendo esta entrevista, este pedacito te lo va a hacer llegar. Yo sé que tú tienes un corazón grandísimo porque ya lo has mostrado en tu concierto, en los lugares que vas. Cuando vengas a Nueva York, tu tarea es venir a conocer a Osmejo. Ese es el sueño de ella y yo sé que se va a cumplir porque todos los sueños se cumplen. Y yo sé que este se va a cumplir con Karol G. Y nosotros vamos a dar el testimonio de que eso sí se pudo, ¿verdad? ¿Qué tiempo tú piensas seguir haciendo esto en el tren y estas cosas? Bueno, realmente estoy en espera de mi prótesis. Apenas yo tengo mi prótesis, me pongo juiciosa a buscar mi trabajo y a seguir estudiando porque realmente no terminé el estudio en Colombia por venirme acá. Pero sí, mi meta es terminar de estudiar y tener un buen trabajo. Un buen trabajo, chévere. Si alguien te quiere por casualidad de la vida contratar para cantar, no sé, karaoke, ¿verdad? En una actividad privada, en algún restaurante, ¿se puede también? Sí, claro. Ok. Le vamos a dejar la información también para las personas que quieran, ¿verdad? Contratarla, así sería mucho mejor que tengas actividad y todo eso, ¿no? Sí. ¿Qué otro artista te gusta? Bueno, también me gustan mucho las canciones de Ash y Hush, son de dos muchachos. Y bueno, me la paso en ese cuarto Karol G y ella, Karol G y ella. Un detrapa alante y una. Sí, así voy. ¿Te gusta tanto? Sí, me gusta. ¿Cuál canción te gusta? Me gusta la de Hoy te dejo en libertad. Uy, esa es una canción muy bonita. A ver, ¿cómo dice? Siento que me desconoces, siento que tocar en mi ahora te da igual, te da igual. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, tú me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Y hoy te dejo en libertad. Guau, qué bonito, qué bonito. Esa canción es muy bonita. Sí. ¿Tú estudiaste canto? No. No, no estudiaste canto. Nunca. O sea, fue algo que como que salió y ya. ¿Te gustaría estudiar canto? Sí. Que sería también buena la oportunidad si alguien brinda la oportunidad de tú estudiar canto, ¿verdad? ¿Tú quieres, te gustaría cantar música urbana también? Sí. Sí, ¿verdad? Así que a los productores, pónganse activos. Necesito muchos productores para esto. Que me le graben canciones, que le produzcan temas, que le graben videos y todas esas cosas. Eso lo vamos a poner nosotros en agenda también. Los videos que vayas a sacar van de mi parte. Los videos yo me hago responsable a pagarte los videos musicales. Pero vamos a ver con los productores. A ver cuáles productores me escriben para que grabe algunas canciones. Y porque le mostremos al mundo, ¿verdad? Tu talento, tu gran talento. Vamos a entrar ahora al tren de Nueva York. Vamos a cantar ahí dentro. Y vamos a ver cómo usted mira a la gente, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Sí, como el apoyo. El apoyo y la cosa de la persona aquí adentro. Vamos allá entonces. Vamos allá. Yo te di todo mi amor y más y tú lo vuelvo a hacer y ese error es cosa de ayer. No. Gracias por ver el video.